Música Con la victoria del team Axo Nobel culminó la sexta etapa de la Volvo Ocean Race que está dando la vuelta al mundo. Este último parcial unió los puertos de Hong Kong con Oakland. El vencedor llegó a la meta después de haber navegado 20 días, 9 horas, 17 minutos y 26 segundos. ¿Qué tal? Mirá. El equipo Axo Nobel se impuso en la etapa 6 de la Volvo Ocean Race completando las 6.344 millas que los llevó desde Hong Kong hasta Oakland en 20 días, 9 horas, 17 minutos y 26 segundos. Esta fue la etapa más pareja de la presente edición y una de las más competitivas en la historia de la regata, ya que los cinco primeros clasificados cruzaron la línea de meta en un plazo de 28 minutos después de luchar durante casi tres semanas en el océano. Las últimas millas tuvieron una auténtica demostración de fe del MAFRE, ya que el equipo español completó una remontada espectacular luego de superar al Turn the Tide y lograr una excelente tercera plaza. La victoria del Axo Nobel llegó después de una espectacular final ya que, en las últimas 24 horas, una alta presión frente a la costa noreste de Nueva Zelanda frenó el progreso de los líderes, permitiendo a los seguidores recuperar lo que parecía ser una brecha insuperable. Para el Axo Nobel y el SHK Scaliwog, la ventaja que habían acumulado la semana pasada fue suficiente y pudieron bajar por la costa hasta llegar a la línea de meta en el puerto de Guaitematá. Al final, les separaron tan solo dos minutos. Esta es la primera victoria de etapa para el Team Axo Nobel y le da al equipo ocho puntos en la clasificación. La clasificación quedó de la siguiente manera. Primero, Axo Nobel con 20 días 9 horas 17 minutos 26 segundos. Segundo, San Jun Kai, 20 días 9 horas 19 minutos 40 segundos. Tercero, el MAFRE con 20 días 9 horas 39 minutos 38 segundos. Cuarto, Dong Feng con 20 días 9 horas 42 minutos 36. Quinto, Turn and Tide on Plastic con 20 días 9 horas 45 minutos 8 segundos. Y sexto, Brunel con 20 días 10 horas 50 minutos. Cumplido este recorrido, lidera el barco español MAFRE con 39 puntos. La próxima etapa será la séptima y es la que pasará muy cerca de nuestro país. Los Open 65 partirán desde Auckland en Nueva Zelanda, navegarán por el Pacífico, cruzarán el Cabo de Hornos y remontarán el Atlántico Sur hasta Itajaí en Brasil, en una navegación de 7.600 millas náuticas. El Álodio Tide, rendit anything más cerca de nuestro país. De año 300 menos 20 días 10 sabes 12 horas 40 minutos. Así que en todas nuestras islas 12 horas HeitzX con 20 días 10 horas 6 horas 650 pues 40 minutos 45 minutos 5 horas 25 minutos. La película se recibe su Millennium這樣 potablemente 7 horas 100 minutos 13 minutos 4 ó 60 minutos 9 horas 50 minutos. Gracias.